Por causas que aún se ignoran, una retroexcavadora se incendió. La máquina estaba siendo utilizada para extraer material del río Zamalá, según dieron a conocer las autoridades. Este hecho se registró en jurisdicción del Cantón Siglo I del municipio de Santa Cruz, Muloa, Retaluleu. El operador de la misma resultó ileso. Al lugar acudieron socorristas de bomberos municipales y bomberos voluntarios para poder controlar la situación. El monto de los daños se desconoce.